Hoy vengo a ti Necesito hablar Mi corazón herido está Mi aflicción, mi necesidad Como una sombra me envuelven ya Y débiles mis rodillas son Me cuesta estar ante ti, mi Dios Ayúdame, quiero ver tu amor El que me acepta tal como estoy Y la verdad que hoy necesito de tu perdón Pues solamente un padre como tú Podría estar conmigo Y hablarme al oído Las más dulces palabras No temas hijo mío Yo estoy aquí contigo Descansa en el camino Que yo te llevaré Y aunque no puedo verte Tu voz oigo tan fuerte Que no me quedo en dudas Estás aquí presente Y mi dolor entiendes Tú sigues siendo lo más real Que alguna vez Que alguna vez pueda tener Que alguna vez Que alguna vez Estás conmigo Curó Curó mis males Y me limpió Me puso nombre Y hoy suya soy Y la verdad Que bendecida soy Por tu amor Por solamente un padre como tú Podría estar conmigo Y hablarme al oído Las más dulces palabras No temas hijo mío No temas hijo mío Yo estoy aquí contigo Descansa en el camino Que yo te llevaré Y aunque no puedo verte Tu voz oigo tan fuerte Que no me quedan dudas Estás aquí presente Y mi dolor entiendes Tú sigues siendo Lo más real Que alguna vez Pueda tener Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.